Hola, buen día. Bueno, se han producido cambios en la emisión de la licencia de conducir, cambios que afectan a Mendoza, digamos que es una reglamentación propia de la provincia, básicamente a los requisitos habituales que pedíamos, los cambios se produjeron en lo que serían las licencias particulares, no así las profesionales, las profesionales seguimos con la vigente, las mismas reglamentaciones que veníamos trayendo. Para las licencias particulares, ahora el vencimiento entre los 18 y los 65 años va a ser de 10 años, entre los 65 y los 75 va a ser de 5 años y a partir de los 75 va a ser de 3 años. ¿Sí? Básicamente es lo que ha cambiado y a los mayores de 65 solamente rinden el examen teórico, dejan de rendir el examen práctico. Recordemos que a partir de los 65 se renovaba entre los 65 y los 70 por 3 años y tenía que rendir nuevamente un examen teórico y un examen práctico. Bien, queda vigente el examen teórico y deja de estar el examen práctico. El otro cambio que se produce o en cuanto a esta reglamentación es que en el caso de los particulares que tienen sus duraciones de 10 años, la misma se reducirá a 5 si tienen reincidencias en delitos o alcoholemias. Los mismos van a figurar en el registro de antecedentes, tanto nacionales como provinciales. En este caso se va a dar solamente por 5 años. Cuando hablamos de alcoholemia, reincidencia es tuviste una, hicieron una multa por alcoholemia, no te va a afectar los 10 años, a la segunda multa por alcoholemia ahí ya se te baja a 5 años la vigencia de la licencia. Eso básicamente serían los cambios que hemos tenido en este momento. ¿Qué pasa con las licencias que se realizaron, por ejemplo, hace días atrás, meses atrás, un año atrás y vence en el 2025? No, a ver, la ley entró en vigencia a partir de este lunes, ¿sí? Por lo tanto, lo que se haya hecho hacia atrás tiene la vigencia que tenía hasta ese momento, que eran 5 años los particulares, 3 años entre 65 y 70 años y un año a partir de los 70. Es decir, quien renovó la semana pasada o anterior, dentro de 5 años va a poder renovar por 10 años. El que renovó mayor de 65 por 3 años, suponemos tiene 65 y a los 68 tiene que venir a renovar, va a volver, ya va a renovar por 5 años, porque va a estar dentro del plazo. Y quien haya renovado mayor de 70 por un año, el año que viene ya se le va a dar por 3 años. ¿Cuáles son los costos de la licencia de conducir? Mira, ahora está entre la boleta nacional y la municipal, cobran dos boletas, alrededor de los 16.000 pesos el costo total. Para los profesionales hay que sumarle el costo del psicofísico. La verdad que no lo manejo en este momento ese valor, pero lo que es licencia puramente es alrededor de 15.800 y algo, son casi 16.000 pesos. ¿Para solicitar turnos cómo debe ser? A través de la página, a través de la página del municipio. Cuesta sacar turnos, la demanda la verdad que es alta, pero se están dando alrededor de 300 turnos por semana, o sea que no son pocos. Por lo general se están dando turnos de una semana a la otra y se habilita, en este momento se están habilitando, se termina un día para el mismo día de la semana siguiente. O sea, hoy se estaría habilitando para el miércoles de la semana que viene, miércoles 4. En el transcurso de la tarde, ahí no hay un horario específico, pero se habilita. Para finalizar, bueno, teníamos problemas con el tema de los insumos que venían a nivel nacional. ¿Se mejoró? ¿Cómo está esa situación? Mirá, en este momento se ha regularizado la provisión de insumos. Estamos entregando las licencias que teníamos atrasadas, que eran del mes de septiembre y octubre. Agosto ya lo habíamos regularizado, septiembre y octubre ya se están entregando. Le pido a la ciudadanía, que si bien la necesitan y la tienen que tener, que tengan paciencia porque todos quieren al mismo tiempo, es imposible físicamente hacerlo. En lo posible, o entre las 8 y las 9, o si pueden, entre las 14 y las 15, porque nos permiten sacar el día de la licencia, digamos. Tenemos los turnos de la licencia que hay que atenderlos y después podemos atender más rápidamente a las personas que tenemos pendientes. Gracias. Gracias.